En contra, porque yo sí quiero una verdadera soberanía energética para este país. Y la soberanía energética no está en los combustibles fósiles. Ese es un grave error. No quieren decir, díganlo claro. Quieren vender un combustorio que ya no compra a nadie, a costa de la salud de los mexicanos. Pero si aprueban esta reforma, de verdad, sin privilegiar a las energías limpias, estarán condenando a miles y miles de personas a fallecer antes de tiempo. ¡No pasó! ¡La reforma no pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡La reforma no pasó! ¡No lo he! ¡No lo he! ¡No lo he! Posturas y votos divididos entre diputados enterraron la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Los votos no le alcanzaron a Morena y a sus aliados, para la mayoría calificada de 332 que se requerían para reformar la Constitución. Hubo 275 votos a favor y 223 en contra de la oposición. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, se desecha el proyecto de decreto. ¡México! 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 Fue la sesión más concurrida de la Cámara de Diputados, con 498 legisladores. ¡México! 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 Durante más de 12 horas de debate, los grupos políticos midieron fuerzas a favor y en contra. ¡México! 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 Voten como voten el día de hoy, quien está acabando su tumba política son ustedes. Están en este momento entregándonos la presidencia de la República nuevamente en el 2024. ¡México! 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 ¡México!